Este domingo cierra el operativo paisano de Semana Santa y Teófilo Gutiérrez, comisario de la Policía Federal, dio a conocer los resultados manifestando que hay reducción en todos los rubros. Desgraciadamente 4 personas han fallecido en esta operación, tenemos 36 detenciones por parte de Policía Federal, se han elaborado 1.907 infracciones, se han brindado al público 5.709 ayudas y tenemos 99 felicitaciones. Quiero decirte que con respecto al año próximo pasado tenemos menos 4 accidentes, menos 30 personas lesionadas y menos 11 personas fallecidas. Tenemos 3 detenciones más y se han elaborado 122 infracciones más. Creo que estamos cerrando hasta ahorita muy bien, no cantamos victoria, esto se termina hasta las 23.59, pero siento que la respuesta de la ciudadanía y sobre todo de las conductoras y conductores ha sido muy favorable a las diversas campañas que lleva esta Policía Federal y otras autoridades. Gracias. 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 Gracias.